Dos piedras de más de 15 centímetros que quedaron al interior del vehículo de placa EGB-824 reflejan la agresividad con la que atacaron a los inspectores de tránsito de la Municipalidad Provincial de Huancayo. Aproximadamente a las 9 y 20 de la noche fuimos alertados de un evento desagradable, desafortunado, en el cual inspectores de esta gerencia de tránsito y transporte fueron agredidos por una turba de iracundos conductores informales que no tuvieron en consideración y les arrojaron piedras, inclusive, como pueden apreciar, se bajaron el parabrisas o la puerta. Aquí pueden observar inclusive está el elemento contundente, la roca. De gran tamaño. Los restos de los vidrios también. De los vidrios que aquí también inclusive hay una parte de las risas. Y realmente rechazamos contundentemente este tipo de acciones contra trabajadores que no hacen más que cumplir con su labor, con negada labor, en beneficio de un mejor transporte para la ciudad de Huancayo. Este es el momento en el cual uno de los inspectores graba a un transportista con la piedra en su mano, mientras que a unos metros otro lanza un pedazo de concreto que impacta al vehículo. Es la noche del 18 de enero y cerca de la intersección del Girón Pichis y el Girón Huancas. Sí, ayer tuvimos un ataque de los malos transportistas que hacen su paradero informal acá en la parte de Giraldes y Huancas. Nosotros llegamos con los inspectores para poder hacer una fiscalización por el paradero. Entonces ahí es donde estamos llegando a la esquina de Pichis y Huancas. Ahí nos empezaron a atacar. Con piedras que se lanzaron. Sí, con piedras. Y yo ya tenía que hacer las maniobras para poder salir. Si no de lo contrario también, pues a mí me llegaba. Porque ya a los compañeros que estaban en la parte posterior, a uno de ellos le llegó puesto que lo han reventado la luna de la puerta. ¿A estos vehículos se les había intervenido o estaban solamente estacionados? Unos días antes han sido intervenidos cuatro unidades. Desde ahí se intervino de esa parte de Huancas y Giraldes. Entonces parece en razón a la venganza. Para mí que ya es una venganza porque ya optaron de atacarnos directamente. El gerente de Tránsito y Transporte, Raúl Claros Barrio Nuevo, precisó que de cerca de seis piedras impactaron en el vehículo. Uno de ellos terminó por romper la ventana del lado izquierdo en la parte posterior del chofer, donde se encontraba Jorge Fernández, uno de los inspectores que terminó con lesiones en el brazo tras caerle el pedazo de concreto. El colaborador Jorge Fernández, que viajaba justo en este lado, le impactó la roca en el brazo izquierdo, el cual presenta también contusiones. Y los demás, lógicamente, fue por el susto, estaban un poco conmocionados, porque una turba así, muy iracunda, empezó a lanzar romper. Vamos viendo, acá también han dañado la mica de la luz direccional. Aquí también, podemos ver. Aquí, la verdad que gracias a la pericia del señor conductor, los daños han podido haber sido incluso hasta mayores. ¿El vehículo? Efectivamente, se tuvo que escapar. Hasta la comisaría de Huancayo llegó Olímpico Chagua, inspector de tránsito de la Municipalidad Provincial, en compañía de la asesora legal, para colocar la denuncia por los daños materiales al vehículo. Así mismo, se precisó que esté en proceso de identificación a los transportistas que agredieron a los inspectores. Y esos señores, si se les puede llamar de alguna manera, también cuentan con el apoyo de jaladores, de otro tipo de personas que advierten de la presencia de los fiscalizadores, para que puedan hacer grupo, mancha, como también se dice, y puedan agredirlo. Ahora, en este sector donde se realizó el operativo, ¿qué tipo de... o los vehículos a dónde se dirigen? ¿Es un paradero informal? ¿Qué tipo de comercio informal en el transporte se visualiza ahí? Efectivamente, como usted lo acaba de señalar, esos malos conductores hacen paradero informal en esa zona. Se dirigen principalmente a la zona del cerrito, y realmente es una forma en la que ellos pues utilizan los espacios para realizar el servicio informal, porque en esa zona no está establecido ningún tipo de paradero para que ellos puedan realizar ese tipo de actividad. ¿Cuántos conductores aproximadamente son los que han terminado agrediendo a los inspectores? Estimamos que entre 20 y 30 personas han participado de la agresión. El hecho se habría dado en represalias a un operativo inopinado realizado días anteriores, donde retiraron a vehículos informales y colocaron la sanción. Aquellos carros brindaban el servicio con dirección al Cerrito de la Libertad y la Cooperativa Santa Isabel, utilizando la zona como paradero informal. Y al visualizar nuevamente el carro de la Gerencia de Tránsito y Transportes, terminaron apedreándolo.